Los colchones encontrados tenían malos olores y la tela en pésimas condiciones. Además, las paredes de muchos de estos lugares presentaban problemas de humedad. En total, durante el operativo realizado por la Policía Metropolitana de Bucaramanga y la Secretaría de Salud fueron selladas cuatro residencias. Los 14 colchones hallados con ácaros tenían también el relleno en mal estado. Los baños no contaban con las condiciones sanitarias y las basuras no se encontraban en un lugar adecuado. Las autoridades continuarán revisando estos sitios a fin que no se presenten problemas de salubridad.